¡Hey! ¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Bienvenidos! Aquí estamos con World of War, ya no sé ni qué capítulo, lo digo en serio, estoy tan, tan, tan enganchado que voy a matarlo. Seguramente, seguramente que hay un trofeo, luego todas esas cosas azules, yo creo que necesito tener algún poder o algo para poder romperlo, así se me, no, no ves, y es más que lo dices. Bueno, vamos a ver si aquí en este templo, yo creo que es un templo, no sale el último manual que nos, esto ya sube solo, ya no me mola. El último manual que nos falta para leer, para poder leer. Pero si es el machote barcudo y su semilla, tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Brock? ¿Cómo haces? Eso no es asunto vuestro, entrad de una vez, tengo algo para vosotros, y dejad ya de ponerme esos ojitos, yo lo vi primero. De acuerdo. Bueno, a ver si aquí ya nos sale el manual que nos falta por coger. Vamos a probar nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercantía. Mirad. Vale. Y a ver si, lo que estaba diciendo, porque como siempre sale un audio, tío, no quiero también liarme a hablar y que vosotros no os enteréis de lo que habla. Y que, anda ver, yo creo que nos va a dar algo para romper esas cosas. Seguro. Y luego también edito la de rojo. Y lo que quiero aquí encontrar es el último manual que nos falta. No es manual, es como si fuera un idioma, ¿vale? Que encontramos ocho de nueve y nos falta uno para poder leer lo que hay en cada estatua que hay fuera. Y algo no dará. No, es que te he dicho. El montón de rocas. Con esa llave de Yggdrasil, podréis abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, usadla para llegar rápidamente hasta mí. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis. Nunca, 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 nunca jamás de los jamases sobrepasáis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. Vale, el borde del camino. Bueno, no ha dado. A ver. No creo yo que nos sirva, ¿verdad? No, todavía no nos sirve eso, ¿eh? Para ver el mapa. El árbol de la vida. Vale. Yo creo que me he tenido que dejar uno porque este camino ya nos lleva para acá, para acá y nos iríamos de esta zona. Segura, seguramente. Porque voy a contar. Aquí encontramos uno. No, encontramos uno. Hay un templo. Uno. Bueno, vamos a continuar. Bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo. Habéis notado un pequeño corte porque he querido explorar una cosilla. Ya sé por qué no voy a poder hacer los encantamientos. Bueno, lo que mi hijo vea encima de las estatuas. Hay unas cosas escritas y él no las puede terminar de leer porque me falta encontrar una cosa. Así que esto. ¿Qué carajo? A ver, si yo lo abro. Vale. Y la dejo abierta. Vale. De ahí puedo ir de tienda en tienda, supuestamente. Vale, pero no quiero. Ahora mismo no quiero. Vale, pues vamos a continuar la historia. Vamos a seguir avanzando. Abre la puerta. Y vamos a ver si damos un poco de mandanga. He comprado un par de mejoras a Block. Le he comprado unas cosillas. Vale. Siete de nueve. Que no puedo ir para allá. Qué putada, tío. Vale. y si bajo por este no para que me no, por aquí por donde yo he subido vale no, no hijo de perra aquí va a haber algo aquí tiene que haber un par de hostias seguro madre mía en la que se valía, aquí va a ser chica hay que girar estos ya estamos no puedo, vale entonces seguiré mandando, habrá que luchar vale vamos hijo mío prepárate va yeah primero quiero hadas para tu casa te he dicho y tú te haces pegando arriba con suerte la torre nos conducirá a la montaña listo listo y tan listo ahí estamos no va a poder no, me falta uno tío que ground putada joder y otro gofre vale dando no hay más bueno si tengo una una vuelta y es dándole usando la piedra y volver aquí hijo que que ha sido eso no puedo vale listo ven para acá anda hijo tú sigue tú sigue con lo tuyo mira a tu izquierda si ah eso es de lo que flota el tío que tal no está mal ni tampoco bien ay ay no le de mucha confianza vamos cuando tengamos algo para descifrarlas en serio volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas que es eso huele fatal veneno vente para ganda si esto está roto es por algo y mira para acá vamos a encontrar otro venga aquí chico otro más que cifra lo mira la serpiente del mundo es mucho más grande de lo que pensaba ah mira ha mordido a Thor o lo muera 4 de 11 llevamos vale mordido a Thor y ahora sí que tenemos que pasar por aquí ¿no? vale vamos hijo ¿no tiene más? quiero más plata eh eres muy pobre aquí vamos a luchar con una serpiente seguro 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 no me da muy buenas piedras subí subí ah no joder esto está top ufff ufff esto es ajajaja vamos hijo pargo me supo de sus servi otro fragmento de la clave 2 de 4 clave de encontradas vale en serio ¿en serio no va a poder leerme eso o qué? ¿qué eran aquellas cosas? olían fatal tu madre las llamaba para este desdén magia venenosa me enseñó como hacer para neutralizar vale por ahí es para continuar es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo vale 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 eso no me lo puedes descifrar ahora ¿no? vale y sale de ahí porque si yo subo por este ya os he dicho que no quiero dejarme nada tío para arriba vale este para volver y ya que estoy he visto aquí esto y tendré que encontrarlas todas seguro ahí está y alejado vamos hijo vamos monillo para arriba me pasé muy fuerte era muy lento subiendo escalando no 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 más rollo me da esta puerta no sé por qué zona descubierta ha patologizado área descubierta mucha niebla otro enano debemos no no tiene importancia no te vas el hermano seguro perdona pero ¿cómo has conseguido esa hacha? eso es solo asunto mío aunque no pienso discutir eso yo conozco esa hoja es de las nuestras pero no la hicimos para ti papá está te no puedo la mujer para quien la hicimos era te lo diré le temía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que le hubieras hecho algo era de mi madre se la dejó a mi padre cuando murió ¿feinmurio? siento muchísimo oír de eso era una gran guerrera y mejor mujer está bien haré unas cuantas mejoras a tu hacha pero creo que no te las hemos pedido bueno cierto pero conociendo a tu madre ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano lo sabía eres el hermano de Brock la otra mitad del sello está aquí el azul es tu hermano sí aunque mi talento es superior lo juro por Freya por Freya no deshagas su trabajo solo debes mejorarlo sí pero te importaría posarla por ahí está asquerosa de acuerdo entonces la cogeré yo creo que te corto una pierna al lobo eso es sangre seca en qué trabajabas eso lo llamo el movedor celeste en lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados cuando los extraiga necesitaría una forma de bajarlos ¿y sabes arreglarlo? no tengo ni idea la sede de la montaña continuo el viaje sí puedo hacer lo que necesitéis a ver ya hay piedra de resurrección a la venta de la tienda piedra de resurrección esta piedra que hace hay distintos tipos de piedra de resurrección pero Atreus solo puede llevar una en cada momento para comprar una piedra de resurrección de otro tipo debes retirar primero la que tiene equipada usarla en combate o venderla en una tienda piedra de mágica de resurrección Kratos con una pequeña cantidad de salud pulsa cuadrado cuando Kratos muera para que Atreus lo resucite y vuelva al combate solo se puede llevar una piedra de resurrección la quiero gracias piedra mágica tal 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 muchas gracias y esto que ahora aquí se me traerá la piedra de resurrección que hayas adquirido vale vale y quiero la mejora de mi hacha esto es fabricar esto es mejora ahhh llama helada estoy de la llama helada armadura 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 es que no me no me hacen no va fuera había algo más dejadme pensar de verdad hiciste la hacha para mi madre la reconocería en cualquier parte de las mejores que hicimos impregnadas con los gritos de unos 20 troles de hielo y por qué es que la conocías al principio nos buscó una mujer muy especial quería proteger a la gente si pero bueno vamos chico vamos anda vale y que mejor ha hecho porque yo no veo nada vale ya estamos anda que hay otro no ah amigo verla puto Mira, estoy Estoy de ese Mira Voy a sacarte de suena Ya no hay Pula Joder Él llega pero yo no llego Eso es No te levantes, cojones Vale, para ir a la misión principal es para allá Pero si yo voy por aquí seguro que hay cosas Sé que esto va a ser Veneno, veneno, veneno Y no encuentro el otro Vale Eso habrá que rebuscarlo más adelante Y aquí tenemos Más veneno Cosa que no Ah, aquí está Y se para ese también No, o sea No, no, no Ese sigue Mis cagos de surras Vamos hijo Vente, anda Ya lo hablo, tío Con estos cofres, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El chico me lo dice No puedo ¿Qué cabreo? Ay ¿Cuándo me daban las cosas que me hacen falta para esto? Vale, para este no no podemos hacer nada Y para el otro lado Vamos a A en vez He visto a rojo amarillo Que tiene que estar Ahí ¿Serán todos los enanos tan raros como Brokis y Lidia? No Me pregunto por qué no se llevan Es decir, son aquí Eso es asunto suyo ¿Cómo le ves? Vale Vale Tengo esta que me da 4 y 2 Y esta me da Sí, que esta me da mucho más Esta me da más Tío, es que me baja 8 Pero me subo uno de defensa Pero me baja también la suerte Me subo uno de Me quedo de momento con la que tengo Lo tengo muy Demasiado claro Vale Y ahí No puedo hacer nada ¿No? A ver Congela eso Anda No, por ahí no puedo hacer nada Así que Va Después ya está Venga Continúa Esto es para hacer algo Y encima todo va a ser No muy lejos de aquí Vale Una, uno Al momento ya me he quedado con uno Una caer Ole tu Ole tu Si que si mato me toca va Como suerte Vale Me falta encontrar uno más Estaría bien que te dijera Si es el primero o el segundo Porque si fuera Me falta ahora uno Pero me pusiera atrás Esto es decir que significaría Que más atrás me deja El segundo Estaría bien Que lo dijera Dame Ya sabes Yo lo que decime Que se me dejan cosas De atrás Que estaría bien También saberlo Vale Nada Que me ha venido Eso De darle a La Vamos a decir Estamos A la cosidad Hasta la montaña Así es Vale Y más veneno Vale Vale Tu ves enemigo Y yo veo ahí un cofre Como lo ves Y ahora hago aquí Así Y me llevo otro No está mal No está nada mal Hora de brazalete Como Vale Ya lo he reunido todos Me baja Pero vamos Me sube el daño Pero me baja Vamos Joder Es que ¿Qué ojo de Estoy rebuscando Tanto? Si es que Todo lo que me están dando No me sirve Vale Vale Vamos Vamos Esto del veneno Me agobia Os lo digo en serio No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve pero no a mi hombre esto que carajo yo he pasado y tu tampoco me sirve ala ya esta no? ala a ver si aquí encontramos algo porque me dice que tiene para el otro lado cosa que yo no quiero y otra puerta de estas tío no me jodas y ahora yo cojo paso recojo y continúo gracias morta gracias monillo al lío ¿tienes que podría llevarla en este último tramo hacia la cima? ya te dije que no ¿por qué? ella me importaba más que tú ¿qué? quiero decir que pasaba más tiempo con ella tú salías mucho a cazar serviría para que te callaras para que para que acercarse dime dime no no mando así que vamos vale no no me vale y si me vale no no puedo vale espérate no sé tío vale otro cofre de tos este me ha costado abrirlo dame algo adquirido real a ver no hay suficiente puntos vale si no hay suficiente puntos se requiere nivel anterior perdón tengo esto ¿no? esto de 2 al 3 la plan mejorado esto si lo puedo mejorar hielo y aturdir causa daño de hielo a todos los enemigos que se ocurre en el campo de nevia a ver va no esto no me ha vale no 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 hay suficiente puntos me gusta este este que me gusta dentro de lo que cabe me gusta no sé utilizarlo sale ahí no sé utilizarlo bien me sale de vez en cuando pero me mola cuando lo hace quita mucho mucho daño eh otro vamos me baja a mi prima en bravas vamos es que es que es una cosa buena no voy a vender voy a venderle demasiado no quiero llevar todo y eso lo quiero dejar ahí qué cojones ahora y ahora qué madre madre ahora ponte a buscar a ver cómo cojones entro yo ahí vamos esto es yo sé que esto no es pero tengo también va va para atrás ahí ya está ha caído aquí joder en serio algo bien niño y eso qué cojones es a mi hijo no no vamos Se complica la voz. Y demasiado. Quiero primero los chiquitillos. Quiero primero los chiquitillos. Ahí está. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Toma. ¡Ufa! Lo máximo que puedas, tío. Se lo podía haber hecho a él, no a este. Y ahora, mira, ahora voy yo. ¡Ufa! ¡Qué puto! ¡Vas a morir! ¡Como yo me llamo Sergio! ¡Ufa! ¡Ufa! Voy para acá. ¡Ah! ¡A mí! ¡Ah! ¡J.H.O.K.! ¡Somete a carajo un puto viaje! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Para! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mi caballico! ¿Quién hay? ¡Uf! ¡Dame, dámelo todo! ¡Dame, dámelo todo! ¡Poco como! Vale, ya lo tengo. Ya tengo esto que es. Legendario, material. ¡Uf! Encimato legendario. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Leviata! Vale, sí. Todo mi bonito. Vale. ¿Me habrá dado algo para ponerle? Llevo esto, ¿no? ¡Ay! ¡Armadura! A ver si le... Eh... A ver... A ver... Si me ha dado algo legendario. ¡Perro! Pero no... ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay... No, 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 no. Eh! Aquí he visto cosas. Sube desfuerza e ir unica. Son dos. Comparar. Sube la fuerza pero me baja unica. Dos puntos. ¿Qué carajo me ha dado? no es nada hay que cogerlo todo vale, este en teoría me ha tenido que abrir la puerta pero ahora la puerta se ve cerrada del todo vale fue una descubierta a base de la montaña ya sé por qué madre quería traernos aquí impresionante tío tú, ahí tú no te separe de mí no me lo hago aquí no puedo vamos a subir un poquillo más y a ver qué le encontramos tú quieres ir para allá, ¿verdad? y yo quiero averiguar pero no voy a poder averiguar lo sé que no voy a poder ver a ver atrás, chico ¿qué es eso? busquemos otra forma de subir ojalá estuviera la bruja seguro que nos ayudaría mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo ¿en serio? Odín se ocupó de ello hace mucho ¿qué estás haciendo aquí? asegurarme de que termináis vuestro viaje ¿por qué no nos avisaste? estaba ocupada salvando a mi amigo si te acuerdas el aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarla pero es un largo camino ¿qué es esta meta para vosotros? lo he estado lo iba a decir yo seguidme ¿por qué nos ayudas? quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir quizá quizá si os ayudo compensé toda una vida de errores o quizá es que me caéis bien ¿a pesar de lo de tu amigo? ¿a pesar de que le disparasteis? está enseñando a mi hijo ¿a dónde debemos ir? a un reino más allá del vuestro bueno vamos a seguirla solo un tramo corto solo por un tiempo solo por un tiempo me gustaría correr un poco más sí, sí, pero yo a mí cuando me van a me vaya a dar armas y todas esas cosas mejores de las que tengo ¿eh? no, Cindy dijo que estaba roto Cindy el enano al pie de estas montañas estaba arreglándolo cuando llegamos no había nadie cuando pasé quizás ya terminó los enanos son increíblemente hábiles e irritantes basándome en los dos que conocemos a ver, cuéntame solo gíralo así ¿en serio? si yo estaba ahí abajo el templo de Tir está en el centro del lago desde ahí viajamos a Alfheim por suerte ya no está bajo el agua ¿qué hace ese bicho en el lago? nadie lo sabe apareció un día de la nada justo después Thor atacó y su batalla pudo sentirse por todos los reinos al final terminó en un empate y Thor regresó junto a Odín con las manos batidas la serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard ¿ves? te lo dije se odian desde entonces están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿crees en el Ragnarok? desearían hacerlo pequeño ahora tengo que llegar tengo que ir al templo hemos hablado con la serpiente del mundo ¿que verdad? una exageración se me dan bien las lenguas incluso las que oigo por primera vez pero no consigo entender a la serpiente lamentablemente nadie puede usa una lengua muerta una lengua muerta que está aprendiendo mi hijo ¿que? ah perdón se mató hay que abrirte la puerta señorita ojo con donde pisas por aquí ¿seguro? antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar ¿ves? ah si deja que te enseñe algo a ver ¿estás mirando? ¡Lios! ¿que? es sólido eso es lo que yo quiero la cuerda de mi arco está impregnada con la luz de alfheim ahora puede despertar la magia de los elfos espera no desaparecerá de golpe ¿no? no mientras la luz brille libre por aquí quiero una ¿sí? raíces ¿qué magia es esa? es Vanir ¿de Vanaheim? ¿lo conoces? solo historias mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir solo que siempre estaban en guerra con los Aesir supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos ninguno es bueno chico creía que estaba claro hay que abrirte la puerta otra vez señorita el templo de Tyr erigido con ayuda de los gigantes el gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos pues mucha paz no parece haber nos atacan en todas partes sobre todo cosas muertas los muertos son cada vez más numerosos antaño los caminos estaban llenos de gente ahora todos se esconden no han huido salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en el mundo ahora me sale bloqueado gracias por dejarme no no me decía no que iría darle tío perdona a la derecha al bajar la escalera aquí sí es otro cristal de luz esperad ahí mientras reavivo la luz curiosa ha funcionado que estamos haciendo arreglando lo que está roto madre mía levanta ese eje levanta ese eje perfecto empuja el puente por la vía el puente entero se ha puesto a girar ¿cómo es eso posible? ahhh 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 no siempre ha sido muy fuerte sobre los muertos sabemos que los llaman infernales pero que son pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz vale eso que va para una zona vale este va a ser el centro del todo eh pero esto no es un hechizo esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado oye alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas sí que yo lo mataré eso te lo claro vale te iba a preguntar que hasta cuando tenía que empezar a girar arriba otra vez ya estamos listos oye le sigo a la bruja oye le vas a dar un cacharo de eso a mi hijo por favor impresionante porque me haces falta ¿te has hecho daño en la espalda? no no me he hecho daño por esas puertas el templo de ti de sobra de los gigantes o de los elfos todas las razas ayudaron a construirlo fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre gracias por la información directamente aquí tiene que estar enano ¿para qué le empuja para entrar tú? si ahora se te va se te va a cerrar la puerta ah pues ya no está ni de nada la cuerda de tu arco ya no brilla se ha quedado sin poder solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado en serio dame tu arco cuando os hagáis con la luz de alfka y nimbuid la cuerda de vuestro arco con su poder recordadlo ¿es que no vas a venir ¿es que no vas a venir con nosotros? lo intentaré pero se tomaron medidas para retenerme en Midgar ¿por qué? no les caigo bien a los dioses a mi de momento me cae bien porque le has dado el cacharro ese a mi hijo yo te liberaré ya está que oscuro este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos solo necesita la luz del Bifrost para despertar joder a ver pues despiértalo ¿esas raíces no se parecen a tu magia? no lo son forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos ¿cómo funciona? necesitaréis esto un Bifrost para viajar entre los reinos puede capturar contener y transferir la luz de alfheim coloca el Bifrost aquí ¿ahora qué? dale un momento el templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño es desde esta sala y solo desde ella desde donde podréis cruzar a otros reinos lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera todos los reinos existen en el mismo espacio físico reflejos unos de otros estas puertas las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo separados solo por la luz solo por la luz del Bifrost de alfheim este lugar concentra y controla esa luz ¿y esto es el árbol del mundo? solo una representación artística ¿no? no el rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles la propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento cada hebra trasciende el espacio y el tiempo todo vuelve al árbol y así es como funciona pero me imagino que queríais una respuesta más práctica si muy bien el puente que compraste afuera apunta al reino de Vanaheim ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual alfheim Odine ha impedido el acceso a este reino no funcionará la rueda del viaje espera ¿esto mueve el puente de fuera? si la rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera en el lago un momento en este no hay torre y por eso viajar a Jotunheim es imposible sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia falta torre de reino para acceder al reino vale todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente os doy la de alfheim ahora podéis ir a vuestro destino viajar reino estamos listos no olvidéis el vaiflust será mejor que no lo perdáis ahora el puente de viaje entre reinos se alineará y el reino entre los reinos se abrirá ¿ves ese cristal gigante? cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del vaiflust para abrir un puente hacia ese reino por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala ¿y qué pasa con la torre que falta en el lado? la torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años cuando los gigantes se fueron de Midgar sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron un reino más allá no ha funcionado seguimos aquí seguidme el vaiflust está oscuro este viaje ha sido su último uso no hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de alfheim estamos atrapados no me jodas vale pues bueno chicos lo vamos a dejar aquí justamente aquí ya seguiremos jugando en otro momento yo voy a plegar también y sobre todo os digo que me ha encantado he disfrutado con ellos la virgen impresionante cómo está el juego se lo han currado se lo han merecido todos estos años que se han dedicado a hacerlo de momento no me está defraudando absolutamente nada así que dicho esto chicos espero que os haya gustado el vídeo dejad un buen like dejadme cualquier comentario aquí abajo ya sabéis que siempre lo contesto a todos y si no estáis suscritos os invito a que os suscribáis ¿de acuerdo? solamente deciros eso y nos vemos en el próximo vídeo chicos ¡Adiós!